Bajo el disfraz de comunidades vulnerables, el régimen castrista admite la existencia de 1.236 localidades en todo el país que están sumidas en la pobreza después de más de 65 años de gobierno dictatorial y una profunda crisis económica agravada por la pandemia y las políticas gubernamentales desastrosas como la fallida tarea ordenamiento. Durante una presentación ante Miguel Díaz-Canel por parte de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, se mencionó un censor reciente que identificó comunidades grupos, familias, hogares y personas en estado de vulnerabilidad, según informa el portal oficialista Presidencia de Cuba. A pesar de reconocer la virtual bancarrota del país y el constante aumento del déficit fiscal, donde los gastos del gobierno superan los ingresos año tras año, el régimen castrista ha prometido intervenir para sacar a los cubanos de esta situación de vulnerabilidad. En este sentido, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dile ya consideró que atender a estos sectores es una prioridad, especialmente y en medio de la implementación de todas las medidas económicas diseñadas como parte de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024. Algunas de estas medidas incluyen un aumento en los precios del combustible, transporte, servicios de gas, electricidad y agua. Con estos incrementos en el costo de vida, será extremadamente difícil para los cubanos más pobre salir de esta condición. El Banco Mundial establece dos umbrales principales de pobreza, un dólar con 90 céntimos al día, 57 dólares al mes, asumiendo 30 días al mes, para la pobreza extrema, y 3 dólares con 20 céntimos al día, 96 dólares al mes, para países de ingresos bajos. Comparando el ingreso mensual promedio en Cuba de 18 dólares dólares al mes con estos umbrales, es evidente que la mayoría de la población cubana vive en condiciones de pobreza extrema. Aunque el gobierno continúe ofreciendo algunos servicios básicos como salud y educación de manera gratuita, es imposible acceder a ellos si no se cuenta con el dinero para comprar medicamentos que no están disponibles o adquirir libros y materiales escolares. El gobierno responde ofreciendo empleos con remuneraciones muy bajas a los cubanos. En las comunidades identificadas como de bajos ingresos, se han integrado al mercado laboral 25.100 personas, de las cuales 8.020 son jóvenes, según las estadísticas oficiales. Del mismo modo, 2.698 jóvenes han retomado sus estudios y 1.390 han recibido la entrega de tierras en usufructo, según lo mencionado por Feito Cabrera. En contraste, solo 2.600 personas han recibido prestaciones monetarias, ya sea temporales o condicionadas, mientras que 5.398 han recibido asistencia en forma de recursos materiales. Solamente 573 han obtenido viviendas y 878 han recibido apoyo para inscribir a sus hijos en los círculos infantiles.